Esta es una producción de Arterías. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. Pida, patrón, lo que quieras. Pida el galope más grande. Pida el aliento más largo. Pero no venda mi carne. Porque todos tenemos algo que contar. Historias de la música. Mientras se hacía el asagüe en el gallinero el tío me gritaba ¡Cancho no se amaba! Muy buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos comenzando un nuevo bloque de historias de la música. Este lunes, bien fresquito como para escuchar buena música y conocer un poco de su historia. Vamos a abrir con una canción de Chico Buarque. Es O que será, está hecha en vivo en Managua en 1983. ¡Aplausos! 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 El que no tenga un liso será Muchas gracias, nosotros músicos de Brasil estamos solitarios con Nicaragua El pueblo de Brasil está solitario con el pueblo de Nicaragua En 1983 Chico Buarque en Nicaragua, en Managua, Nicaragua Decía estas palabras y cantaba esta canción Aprovechamos para comenzar a hablarles un poco de lo que es la bossa nova Que es un género musical de la música popular brasileña Derivado del samba y con una fuerte influencia del jazz En los inicios, el término se usó para designar una nueva manera de cantar y tocar el samba Y vino a ser una reformulación estética dentro del moderno samba urbano carioca Basándose en una instrumentación simple y un elegante manejo de las disonancias Desarrolló un lenguaje propio con un íntimo lirismo Surgió a finales de los años 50 gracias a músicos como Joao Gilberto, Tom Jovín, Vinicius de Moraes Y otros jóvenes cantores y compositores de clase media de la zona sur de Río de Janeiro Con el pasar de los años, la bossa nova se convirtió en uno de los movimientos más influyentes De la historia de la música popular brasileña Llegando a alcanzar proyección mundial Ya hablaremos en algún otro programa un poco más extenso de la bossa nova Pero ahora, por ejemplo, les dejaremos un tema de esos fundamentales de bossa Se llama Garota de Ipanema Es hecha por Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jovín Y ahí ya vamos Garota de Ipanema Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Seu doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balanço O seu balanço É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina Que vem e que passa Seu doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Muito bem E aí estábamos Escuchando Garota de Ipanema De Vinicius de Moraes E Antonio Carlos Llovin Como les decíamos Hablaremos Más adelante En algunos programas Siguientes De La Voz a Nova E de su historia E agora Hablando de historia Vamos a hablar de algo Que nos identifica mucho A decir de Alfredo Zitarrosa En Uruguay Todo é milonga E de milonga vamos a hablar Vamos a hablar En varios Varias veces Porque como Como toda cosa histórica Tiene varias Varias visiones En este caso Nos vamos a Tomar de las palabras De Quintín Quintana Que es un etnomusicólogo Argentino Que investiga Las raíces culturales De la música Rioplatense Y el origen Evolución Y desarrollo De los instrumentos De la región Podemos decir entonces Que Quintín Quintana Dice sobre la milonga La milonga Representa nuestros Aportes afros Y criollos Mezclados Por lo tanto Representa nuestros Orígenes mulatos En realidad Es casi imposible Referirse en singular A cualquier género De la cultura popular Deberíamos decir siempre Las milongas Porque se trata de un género Con muchas Subespecies El origen de la palabra Milonga Es indudablemente Afro Aunque no es clara Su procedencia exacta A mi me parece Que más allá Del término original Del que provenga Lo importante Está en que Desde sus orígenes remotos Representa Al lugar de reunión De comunión Desde las originarias Rondas Que hacen los pueblos Bantúes Donde en el centro Baila una pareja Hombre y mujer Representando así La fecundidad De la tierra Y pidiendo Y agradeciendo Una buena cosecha Hasta las posteriores Rondas de bailes Entre compadritos Casi como una capoeira Porteña Donde también Se resistía Al orden establecido Y luego Ya en los cafetines Donde de a poco Iría dejando De ser milonga En lo musical Para pasar a ser Lo que hoy Ya se conoce Como tango También En el campo En el ámbito criollo Milonga Milonga se denomina Al modo de sentarse En ronda En el modo de tocar Las guitarras De decir décimas Y coplas Que toma aquel nombre Original Pero que ya no se tocan Con tambores Ni tiene la danza A la que se refería Antes Quintín Quintana La milonga Sigue diciendo Tiene origen negro Del negro cimarrón Que trabajaba en el campo Y vivía más bien solo Es decir Que de a poco Comenzaban a disolverse E invisibilizarse Aquellas comunidades Originarias Ya tomando forma De sociedades secretas En el mejor de los casos O filantrópicas Pero muchas de ellas Ya se agrupaban Solo por su color Y no por sus características Culturales Entonces Se convertían En adoradores De nuevas tendencias O formas Los más negadores De su cultura Las generaciones posteriores Comenzaban a estudiar La música clásica europea Con ánimo de pertenecer A la alta sociedad Del momento Otros Veían lo caribeño Como un buen Estereotipo De lo negro en América Y comienzan De este modo A consumir Los distintos géneros De aquella región lejana Y aquel negro gaucho Que no puede tocar Ya de su forma social Originaria Y que en la mayoría De los casos Es un veterano De las guerras De independencia Que de hecho Un cimarrón Le guste o no Y aquel criollo Que también era Medio paria El peón de estancias Oportunista Asalariado La mano de obra No calificada De ese momento De posguerra Imita los toques De los tambores En aquellas viguelas De antaño Que eran instrumentos Muy personales Muy propios De cada tocador No eran instrumentos Que aún no estaban Estandarizados Quiere decir Quintín Posteriormente Esos toques Tan individuales Pasan a la guitarra Que aparece ya Como un instrumento Más legalizado Y difundido Claro que es Un lugar común Entre quienes Rastreamos Nuestros orígenes musicales Decir que los primeros Payadores fueron negros Pero no lo eran todos Y quizás aún Ni siquiera se llamaban A sí mismos Payadores Ya en esa época Se comienza a decir Que se podía Payar por cifra Los más criollos O por milonga Los más afro No nos olvidemos De que luego De aquella historia Verdadera Vinieron los nefastos Historiadores Dice Quintín Quintana Y demás intelectuales A sueldo A decir que esto Fue así Guasá Y a legalizar El blanqueamiento De este país Eso ahora Por suerte Es un tema En el cual estamos Haciendo un poco De justicia Por lo menos Ya hay suficientes Investigadores De muchas disciplinas Que profundizaron En el tema E intentan Desbancar Tanta mentira Urgando en aquellas Capas de tierra Correspondientes A esos años Y hablábamos En un principio De Alfredo Zitarrosa Tan emparentado Con nosotros A la milonga O sea Tan emparentado A la milonga Y tan nuestro Así que vamos a escuchar De Alfredo Zitarrosa El tema Que le corresponde Milonga madre Cantando Te conocí Yo no supe Ni cuándo Ni cuándo Sé que una tarde En un tango Te pude oír Tanareándolo Madre milonga En tus brazos Sentimentales Se fueron al mazo Tantacillinos Tantacillinos De paso Cuando tu amor Le estante Hoy corazón Música Milonga madre En las pencas Tu clavelina De alcunia Flamenca Debió Volverse Violeta Flor Chabuchina Color Maldito Y por Tus anchas Caderas Pilonga Madre De andar Campesino La yumba Se abrió Camino Y nació Coyera En el pilongo Música Milonga Madre Vocera Para el cartón Sin amor Ni taquera Mi namistonga Y disquera Que chamullaba De un pentejo Capaz Que el pozo Soñaba Milonga Madre Y vos Lo acariciaba Si era goruta Y pasaba Por ser Compadre Y castigador Música Música Madre Madre Milonga Y tus brazos Sentimentales Se fueron al paso Ais Lajé Minos Cuando Tu amor Es Lajé Corazón La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la en Brasil, donde también encontramos afrodescendientes con guangoleños, como lo fueron casi el 90% los traídos aquí al Estuario del Plata. Otros apuestan que viene de mulonga, lo cual la acerca al controvertido término mulato, que serían los seres que cultural y genéticamente provienen de las relaciones entre afros y criollos. Entonces, al no ser ya aquellos negros tan resistentes, requeridos en la época de la esclavitud, estos descendientes híbridos de afros y criollos pasaron a valer casi lo que una mula. Esta explicación es la más difundida en Perú. Igual Quintín Quintana, no le parece importante la palabra en sí, la palabra milonga. Dice, caeríamos en el peligroso terreno de quienes explican la cultura desde ahí, y dicen que el tango puede venir de Japón, porque allá tienen una palabra que es tangú. Hubo historiadores musicólogos que han dicho muchos desastres, quienes se apañaban entre sí para colaborar con el blanqueamiento de nuestros orígenes. Continúa diciendo, el candombe y la milonga originalmente son lo mismo. La diferencia está en la percepción cultural. El tema es cómo lo percibe el negro y cómo lo percibe el blanco. Es la misma célula rítmico-melódica, pero desplazada una semicorchea. La milonga es hija directa del candombe. No tiene aportes indígenas que sí se encuentran en la baguala, la chaya, el guayno, el yarabí, etc. Es que a los pampas y querandíes, dice Quintín, que recordamos es argentino, por tanto su mundo se reduce a ese país. Dice, es que a los pampas y querandíes ya los habían limpiado a todos. El gaucho, denominación más difundida para ese actor anónimo de toda nuestra región rioplatense, que viene desde el centro de Brasil hasta casi el límite entre la pampa húmeda y la Patagonia, se traslada constantemente de un lugar a otro y con él va la milonga, que en Entre Ríos se llama Chamarrita, en Brasil es Ponto, Bahíao, Cocó, Furró, Lundú, Zamba de Roda, Choro, etc. Más cerca de Paraguay es Reguido Doble, en Bolivia está Quirari, etc. Lo importante es lo que se está diciendo, décimas espontáneas o de autores desconocidos, esa es la raíz, la milonga como folclore. Luego nace la canción como formato, y ahí comienza lo que llamamos la música popular de autores ya registrados, un hecho ya urbano y contemporáneo. Porque gradualmente la milonga se va trasladando a la ciudad y se junta en los suburbios, y la milonga se va transformando hasta que de ahí nace el tango. El mismo Gardel es una buena muestra de ese proceso. Originariamente cantaba todos los géneros folclóricos. Fue el cantor más conocido, pero enseguida vio que en ese entonces se rendía más hacer tangos. Entonces aquella milonga lenta se empieza a acelerar, empieza a tener una influencia del europeo que llega en la última inmigración de 1900, y empiezan a tocar aquellas milongas ya con clarinete, con flauta, arpa y otros instrumentos. Y ya se hace bailable en salones. En esa nueva ciudad que se empieza a llenar de personas de distintos orígenes surge el tango con la base de la milonga como una nueva música. En conclusión, dice Quintín, entiendo por todo esto que hablamos y por todo lo que falta hablar, que milonga es el nombre más justo para denominar a nuestra identidad cultural del estuario del plata, ya que ante el genocidio que hicieron con los pueblos originarios de aquí, lo que se mezcló y dio este nombre como primer resultado mulato cultural, fue lo criollo con el infinito aporte de los pueblos bantúes esclavizados. Y para cerrar parte de esto, porque evidentemente la milonga, se imaginarán que no termina acá, y vamos a seguirla iluminando desde otros lugares, desde otros historiadores y desde otros músicos también. Pero para cerrar vamos a cerrar con alguien a quien Quintín Quintana hacía referencia en el texto que les leí. Y es evidentemente Carlos Gardel, que hace Milonga Sentimental de Sebastián Piana y Homero Manzi. ¿Por qué? Yo me consuelo pensando que fue traición de mujeres, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tu piel. Es fácil pegar un taco pa' cobrarse una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejo, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tu piel. Mi longa que hizo tu ausencia, mi longa de vocación, mi longa para que nunca la canten en tu balcón. Varón, pa' que vuelvas por la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tu piel. Mi longa sentimental nos dejaba Carlos Gardel de Sebastián Piana y Homero Manzi. Y bueno, nos despedimos por este lunes con historias de la música en este bloque que tenemos de 22.30 a 23 horas en Arterías. Gracias, hasta el lunes que viene. Esta es una producción de Arterías.